Desde niña, cuando iba aproximadamente en quinto año de primaria, me llamó la atención viendo un desfile militar por la tele y cuando vi pasar los aviones F-5 volando, porque dije, creo que sí, es lo que quiero hacer, quiero ser piloto aviador militar. A los 18 años de edad, Karen tomó la decisión más difícil e importante para alcanzar su sueño. Mi cumpleaños es el 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Casualmente creo que nací para esto. Salió de su casa para estudiar en el Colegio del Aire. Con 10 años de carrera y 650 horas de vuelo, ya hizo historia. Es la primera y única mujer mexicana que pilotea un avión de combate y bombardero F-5 Tiger, el más veloz de la Fuerza Aérea Mexicana. Nosotros antes de cada vuelo, en el aspecto técnico, hacemos una hoja que se llama ball face, es como un repaso rápido de todos los parámetros, los números y las emergencias más comunes y es como un repaso rápido. Y también nos preparamos antes de cada vuelo. Y pues obviamente siempre encomendándome a Dios. Karen pertenece al Escuadrón 401 del primer grupo aéreo. El comandante Alejandro Sánchez supervisa las medidas de seguridad, le ayuda desde que sube a la cabina, al despegar en la base aérea de Santa Lucía y en el espacio aéreo a 15 mil metros de altura. Se siente una gran satisfacción, es algo muy bonito, es una experiencia diferente, pero así mismo es una gran responsabilidad, se necesita mucho estudio, entrenamiento y constancia. El avión de Karen surca el cielo a 700 kilómetros por hora y de vez en cuando se levanta el visor para apreciar el paisaje. Me atrae la adrenalina, me atrae ver los paisajes, me atraen las sensaciones de poder pilotear una aeronave, la responsabilidad y en sí las misiones que se cumplen, todo, todo me gusta. A sus 28 años, este piloto invita a todos a perseguir sus ideales. Yo les recomendaría que se informen, que ingresen a los planteles educativos dentro del sistema militar y pues que cumplan su sueño, porque si se puede, simplemente se requiere un poco de esfuerzo y ganas de hacerlo. ¿Un poco? Un poco. Con imágenes de Salvador García, realización Jorge Pizaña, Javier Garduño, Azteca Noticias.